Hola, ¿cómo es tu día a la escuela? Bien, ¿por qué es divertido y tú? Bien, esto es mi amiga Olivia. Mi amo Olivia, un momento, yo necesito mi lápiz y la calculadora y los libros para la clase de matemáticas. ¡Ah! ¡Lo siento! Yo voy a la clase de español con señor Clark. Yo tengo la clase de español, Teresa. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Yo tengo la clase de muy... ¡Pff! ¡The sheet is right there and he can't get it! Yo tengo voy a la clase de inglés. Es muy difícil porque hay mucha latiria. Yo necesito inglés libros. Yo voy a la clase de ciencia. Es muy fácil porque es latiria. Yo necesito el libros. ¡Hasta mañana! ¡Adiós! 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 ¡Chau! ¡Adiós! ¡Vamos!